Hola, bueno, este es el primer video de una serie de videos que voy a estar haciendo para explicarles lo que Discox puede hacer por ustedes, lo que puede hacer por su colección y también cómo se puede contribuir a Discox. Una breve introducción, Discox es un sitio web que se hizo en el año 2000 por un muchacho que se llama Kevin Levanovsky. Kevin Levanovsky es un programador y también era un DJ de música electrónica y la primera intención del sitio era hacerlo una base de datos de la información de música electrónica. Con el tiempo la idea fue evolucionando y ahora es la base de datos más grande que contiene información de hasta donde se pueda, de cada disco, de cada versión de ese mismo disco, de diferentes releases, represses, etc. Y también funciona para manejar nuestra colección, inclusive para un uso muy práctico y específico que yo le doy es cuando llego a una tienda, no me acuerdo si de cierta colección, si yo tenía ese disco, qué sé yo, llego y revivo y no me acuerdo si tenía este disco de Radiohead pues que me faltaba o si ya lo había comprado, no me acuerdo, ahí mismo puedo revisar con el sitio de Discox en mi colección. Discox es muy sencillo, se pueden, bueno, pues en la dirección web, discox.com, se pueden registrar vía Facebook o vía Google+. No voy a entrar en el detalle del proceso de registro, obviamente, porque eso me parece que voy a obviarlo, es simplemente pues registrarse y ya. Vamos a hacerlo bien. Esta es la página principal, esto se puede personalizar, aquí uno puede checar lo que, si está vendiendo discos, perdón, se puede checar lo que se haya vendido, se puede dar seguimiento a las compras también, a lo que se ha puesto, bueno, ustedes lo pueden personalizar, dar seguimiento a los releases más recientes. En el sitio se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchas funciones muy interesantes, donde inclusive se puede, si no hay un disco de alguno que ustedes quieran, uno puede agregarle una lista y le pueden llegar correos para cuando alguien está vendiendo ese disco poderlo comprar. Otra cosa muy importante, como comercio, Discogs también tiene muchísimos, maneja una cantidad enorme de vendedores, no solo de vinilos, sino también de CDs, cassettes y otros formatos, y básicamente es como un hub de vendedores, y si vemos, por ejemplo, aquí ven un diferente de vendedores, es un hub de vendedores, como ahora pasa con Amazon, por ejemplo, en donde son muchos los vendedores que están vendiendo sus discos, no solamente tiendas, sino también vendedores independientes, ustedes también pueden, en realidad prácticamente ningún requisito, pueden ponerse a vender discos que tengan, si tienen un disco nada más que quieren venderlo, pueden poner a vender aquí, nada más que hay que seguir ciertos alineamientos, espero en un futuro cercano, pues hacer otro video explicando el tema de cómo vender sus discos. Por ahora, lo que les quería mostrar es la parte de la colección, que es esa manera en que vamos a administrar y vamos a poder llevar un control de lo que tenemos en nuestra colección de discos, y una vez logueado, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para acá y vamos a ir aquí a esta parte de collection. En collection, podemos inclusive ordenar los discos en diferentes categorías que ustedes mismos la pueden crear. Estas son las que, por ejemplo, yo he creado, en las que yo manejo los diferentes discos, eso lo pueden hacer muy a gusto de ustedes. ¿Y cómo agrego yo un disco? Bueno, por ejemplo, vamos a buscar algún disco, a mí me gusta que sea específicamente el release que estoy buscando, y, por ejemplo, voy a poner aquí Beatles White Album, esos son alias que tienen White Album, y me voy a ir para acá, a esto que cuando me dice all releases en el search, voy a ponerlo aquí otra vez, cuando dice all versions, eso quiere decir que voy a ver una página donde están todas las versiones que existan, por lo menos no registradas en discos, de ese álbum o de ese sencillo, como sea, y, bueno, pues para poner un ejemplo, digamos que lo que yo compré o lo que me llegó fue una versión del, no sé, digamos que me compré una versión del 68, española, y que corresponde a este, este es lo que sería el catalog number que aparece en el disco, normalmente en la orilla o inclusive en el center label, en la etiqueta central del disco, y, pues, puedo ir aquí al detalle, verificar que corresponda con toda la información que hay, que sea el sello Odeon, que sea este el número de catálogo, si hubieran otras versiones, pues, podrían haber diferentes detalles, el matrix number, el run out en este caso, es decir, en lo que es la orilla interna del disco, verificar que aparezca este, si quiero ponerme muy picky con el, con que sea ese el que yo tengo, si no quiero ponerme muy, muy picky con eso, pues simplemente, este, agrego una versión que sea similar, para vender no se puede hacer eso, si les digo, porque si, imagínense que si ustedes están coleccionando toda la versión de los discos de los Beatles, y les faltaba solo es esa versión, y le mandan una que no es, imagínense el colerón que puede sentir uno que le manda en el disco que no es, pero eso corresponde al tema de venta, así que ahorita no lo voy a, no voy a entrar en detalles, quiero agregar este disco a mi colección, le digo add to collection, le puedo poner el detalle, revisar en qué estado está el disco, digamos, voy a ponerle que está VG plus, por ejemplo, y que este disco, digamos, la portada tenía un toque de añada ahí, pero no tiene splits, le voy a poner que VG, y, nada más, puedo ponerle aquí el precio, para acordarme cuánto me costó, por si después quiero venderlo, y tener alguna ganancia, me costó, 12 dólares, mira, y hay un detalle, yo estoy haciendo esto, en la versión en inglés del sitio, me van a disculpar, ahí, pero inclusive, si ustedes quisieran hacer esto en español, lo pueden hacer, eso fue, eso más bien debió haber sido lo primero, que les debió haber explicado, y no lo hice, pero bueno, aquí se uno baja aquí, al final, en la página principal también está, y se pueden pasar a español, y ver, desafortunadamente, no todo aparece en español, pero muchos de la, mucha parte, digamos, del menú, y de las cosas, aparece explicado en español, esto del folder, voy ahorita a verlo en detalle, eso es, precisamente, en la colección, donde uno quiere clasificar, donde uno quiere guardar, o sea, si yo me voy por acá, pues puedo seleccionar esa opción, pero de aquí no podemos crear uno nuevo, entonces, bueno, esto lo voy a, voy a ponerlo aquí como Classic Rock, ya listo, y quedó en la colección, ahora me voy a ir a la colección, que fue lo que les estaba enseñando antes, al principio, y, bueno, aquí me quedó el disco de Beatles, si quiero ver que es lo que tengo en Classic Rock, me voy para acá, a carpeta, y que escojo Classic Rock, y él me va a filtrar todo lo que esté con Classic Rock, este, si de repente, hice una categoría propia, digamos, para lo que son los discos de los Beatles, yo puedo crear una carpeta nueva, que eso es lo que, lo que quería mostrarles, nos vamos a ir aquí a administrar carpetas, y aquí podemos crear esa categoría, vamos de nuevo a la colección, y si quisiera mover este disco, lo selecciono, y, me voy para acá, para este, ojo no confundir, este con este, esto es simplemente para, para organizar la colección, y aquí ya, aquí, al casi el final, en orden alfabético, me aparece de Beatles, le digo mover, mover selección, y él me va a quedar, dentro de esa categoría, perdón, y aquí me va a aparecer ese, y así mismo, lo puedo hacer con todos los discos, de los Beatles que tenga, ¿verdad? puedo acomodar este también, en esa categoría, ahora bien, una cuestión muy interesante, que quiero mostrarles, rápidamente, tal vez después, entré en detalle, con las cosas que podemos hacer, con esto, es el tema de la, de cómo se llama, del app, que tiene, Discogs, esto está, tanto para, iOS, como para, Android, y, es lo siguiente, esta aplicacióncita, ¿qué pasa si yo llego a una tienda, y en la tienda, no puedo, digo yo, como les estaba diciendo al principio, no me acuerdo si yo tenía este disco, digo, me falta, me falta este disco, los Beastie Boys, por ejemplo, ya lo había comprado, me parece, tal vez lo había visto, pero no me acuerdo, entonces, aquí mismo, aquí mismo, en la aplicación de, discogs, ustedes pueden revisar, dentro de su colección, qué es lo que tienen, qué es lo que tienen, lo que vamos a hacer aquí, es buscar en la colección, qué es lo que tengo yo, de Beastie Boys, y, pues aquí puedo revisar aquí mismo, si lo tenía, o no lo tenía, ese disco, súper recomendada la aplicación, les va a ayudar mucho, a no terminar comprando dos veces un disco, y bueno, esto es básicamente, lo que quería mostrarles, como una breve introducción, y, este, a lo que es, la parte de colección, primeramente, dentro de discogs, y voy a estar, subiendo otros, tutoriales, por ejemplo, qué pasa, y pasa mucho en Costa Rica, que hay muchos, vinilos de Costa Rica, que no van a encontrar, en la base de datos de discogs, y tal vez, hay que crearlo, o hay que ingresar, ingresarlo nuevo, y, ahora les voy a explicar, cómo se hace, en otro video, por ahora, muchísimas gracias, por su atención.